Bueno, soy Marisa, soy paciente enferma de cáncer de mama y además soy profesional de la sanidad, soy enfermera. Entonces, para mí que supuso, sobre todo en el momento del diagnóstico, cuando me dieron la noticia, fue un shock, me imagino que como para toda mujer que le dan esta noticia, punto de inflexión en tu momento de vida, sea cual sea, pero te viene a la mente como que la persona invulnerable que es ese niño que te crees que eres, es como que tomas conciencia de que ya no lo eres y que esto es así. Y si a una persona de a pie, a un ciudadano, le diagnostican esto, a un profesional de la sanidad, incluso le llega a afectar incluso más porque todavía nos sentimos más invulnerables. Esto es así, esto fue un choque y fue un antes y un después, evidentemente. ¿Cómo lo afronté? Pues me imagino que con la fortaleza o las debilidades que están innatas en mí y que en ese momento saca, bueno, de esta experiencia de vida que saco, pues saco algo muy positivo y es que, aparte de fortalecerme como persona, me ha ayudado a canalizar mi profesión, a entender más la angustia, el malestar que un paciente puede sentir en un momento dado, independientemente de este proceso u otro cualquiera, en ayudarle, en pararte un momento y mirarle a los ojos y entenderle. Eso a veces es más necesario que el propio tratamiento en sí. Es lo que yo he aprendido y lo que me ha servido para avanzar y para crecer como profesional, por supuesto como persona. Nos hemos metido en un proyecto aquí en el hospital que se llama Escuela de Pacientes dirigida a mujeres con este proceso que han sufrido cáncer de mama. Me está sirviendo muchísimo, porque mi experiencia le está valiendo a estas mujeres. Y quizás en su momento a lo mejor yo necesité algo así, que es verdad que no lo tuve, pero busqué otras maneras. Pero pienso que es súper bonito y que va a llegar, va a llegar y va a ayudar a muchas mujeres, que como yo, en ese primer momento de angustia, lo necesité tanto. ¡Gracias!